La historia del chándal más icónico de todos los tiempos. El chándal es una prenda de ropa bastante común en nuestra sociedad, pero hay uno que destaca entre todos, el chándal Beckenbauer de Adidas. Puede que por el nombre no sea tan fácil de reconocer, pero te sonará si te decimos que ese es las tres franjas laterales en el pantalón que tiene una chaqueta a conjunto. Te contamos la historia del chándal más famoso del mundo. La estética de este chándal no es azar, sino que tiene un motivo detrás. Nos remontamos al año 1954, cuando la selección alemana ganó el mundial. Para ese momento muchos de los futbolistas llevaban zapatillas de la marca mencionada, pero poco después lanzaron su primera prenda de ropa y lo hicieron con la ayuda de uno de los mejores jugadores del momento, Franz Beckenbauer. Conocido como el Kaiser, Beckenbauer empezó a lucir un chándal de Adidas, de pantalón rojo y chaqueta blanca, que tenía tres franjas laterales que se convirtieron en todo un símbolo. La influencia que tuvo fue tan grande que la gente unos años después no solamente lo llevaban en los terrenos de juego, sino también sobre los escenarios musicales. Lo llevaron raperos porque era muy vistoso y marcaba estilo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hacen las chaquetas de una de las marcas más reconocidas en el mundo del deporte y de la moda? Te llevaremos detrás de las escenas y te mostraremos el proceso completo, desde la idea hasta el producto terminado, desde la selección de los materiales hasta la producción en masa y la distribución. Cada paso es crítico en la creación de una chaqueta Adidas de alta calidad. Verás cómo la tecnología avanzada y la experiencia de los trabajadores se combinan para producir chaquetas que son funcionales, seguras y duraderas. Adidas es una compañía alemana fundada en 1949 por el fabricante de zapatillas deportivas Adidasler. Desde sus inicios, Adidas se ha enfocado en la fabricación de ropa y accesorios deportivos de alta calidad, incluyendo chaquetas. Las chaquetas Adidas surgieron como una prenda funcional para deportes al aire libre y para proteger a los atletas de las inclemencias del tiempo. Las chaquetas Adidas se convirtieron en una pieza clásica de la moda urbana y se hicieron populares entre un público más amplio que no necesariamente practicaba deportes. Adidas se ha mantenido fiel a sus raíces deportivas y a la producción de productos de alta calidad y esto se refleja en sus chaquetas. La marca se ha asociado con muchos deportes y equipos a lo largo de los años, lo que ha ayudado a consolidar su reputación como una de las principales marcas de ropa deportiva. Hoy en día, las chaquetas Adidas continúan siendo una pieza popular en el mercado de la moda urbana y deportiva y se han convertido en un símbolo de estilo y calidad. La marca sigue innovando y mejorando sus productos, pero siempre manteniendo su compromiso con la calidad y el rendimiento deportivo. Logo de Adidas En los años 30 y 40, las tres bandas o rayas eran empleadas a modo de costura para reforzar las zapatillas en los laterales y hacerlas más duraderas. De hecho, existían modelos de zapatillas en diferentes versiones, con dos y cuatro rayas de estas tiras reforzadoras. Como ves, el propósito era únicamente funcional, bastante lejano de un lema estético, y no era algo exclusivo de los Dazzler como veremos más adelante. Por ejemplo, cuando J.C. Owens ganó las cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, las zapatillas de tacos fabricadas por los Dazzler presentaban dos rayas y no tres. Ahora es cuando te preguntas, ¿por qué Owens, un atleta afroamericano, compitió con unas zapatillas alemanas en pleno auge del nazismo? Celebridades que usaron la chaqueta de Adidas Hay muchos famosos que han usado chaquetas de Adidas a lo largo de los años. Aquí hay algunos ejemplos. Kanye West, el rapero y diseñador, ha sido un gran defensor de la marca Adidas y ha usado sus chaquetas en varias ocasiones, en público y en sus conciertos. David Beckham, el ex futbolista y estrella de moda, ha sido visto en varias ocasiones usando chaquetas de Adidas, tanto en eventos deportivos como en su tiempo libre. James Harden, el jugador de la NBA, es un embajador de Adidas y ha usado sus chaquetas en partidos y en eventos fuera de la cancha. Lionel Messi, el futbolista argentino, es un embajador de Adidas y ha usado sus chaquetas en partidos y en eventos relacionados con la marca. Farrell Williams, el cantante, compositor y productor, ha sido un gran defensor de la marca Adidas y ha usado sus chaquetas en varios eventos y en su tiempo libre. Estos son algunos ejemplos de famosos que han usado chaquetas de Adidas. La marca ha sido popular entre atletas, músicos, actores y otras personalidades de la cultura popular durante muchos años. Proceso de fabricación de las chaquetas Adidas Etapa 1. Selección de los materiales Adidas se esfuerza por utilizar materiales de alta calidad en la fabricación de sus chaquetas. Los expertos de la marca evalúan y seleccionan cuidadosamente cada material para garantizar que cumpla con los estándares de calidad y rendimiento exigidos. La tela es uno de los materiales más importantes en la fabricación de una chaqueta. Adidas utiliza telas transpirables que permiten la liberación de vapor de agua y la circulación del aire, manteniendo al usuario fresco y cómodo durante el entrenamiento. Además, estas telas son resistentes al agua, protegiendo al usuario de la lluvia y los elementos. Otro material importante es el cierre, que puede ser una cremallera, botones o un sistema de cierre con velcro. Cada tipo de cierre se evalúa en términos de su durabilidad y facilidad de uso para garantizar que la chaqueta se pueda poner y quitar con facilidad. Adidas también utiliza cintas reflectantes en sus chaquetas para mejorar la visibilidad y la seguridad durante las actividades nocturnas o en condiciones de poca luz. Estas cintas se seleccionan cuidadosamente para garantizar que sean resistentes, duraderas y efectivas en mejorar la visibilidad. Etapa 2. Corte y costura. En esta etapa, los diseñadores de Adidas crean el diseño conceptual de la chaqueta. Se consideran muchos factores, como la ergonomía, la funcionalidad y la estética, para crear un producto atractivo y eficaz. El equipo de diseño trabaja en colaboración con ingenieros de materiales y los expertos en rendimiento para garantizar que la chaqueta se ajuste bien y brinde el máximo rendimiento. El equipo también utiliza tecnologías avanzadas, como el diseño en 3D y la simulación, para evaluar y mejorar el diseño antes de la producción en masa. Una vez que el diseño sea aprobado, se crea un prototipo de la chaqueta. Este prototipo se utiliza para evaluar la calidad de los materiales y las características de rendimiento, como la transpirabilidad, la resistencia al agua y la movilidad. El equipo de diseño y desarrollo realiza pruebas exhaustivas en el prototipo para garantizar que cumpla con los estándares de calidad de Adidas. Si se identifican problemas, se realizan ajustes en el diseño y se vuelve a crear un nuevo prototipo hasta que se cumplan todos los estándares requeridos. Etapa 3. Montaje. En esta etapa se utiliza la tecnología avanzada y la experiencia de los trabajadores para producir las chaquetas Adidas en masa. La producción en masa comienza con el corte de los materiales según los patrones de diseño y la creación de las piezas individuales de la chaqueta. A continuación, las piezas se ensamblan para formar la chaqueta completa. Durante el proceso de ensamblaje, se asegura que cada pieza se una correctamente y que la chaqueta tenga una apariencia uniforme y profesional. Después de que la chaqueta sea ensamblado, se realiza una inspección rigurosa para verificar que cumpla con los estándares de calidad de Adidas. Cada chaqueta se evalúa en términos de ajuste, funcionalidad y calidad de los materiales para garantizar que sea segura y duradera. Si se identifican problemas durante la inspección, la chaqueta se devuelve a la línea de producción para realizar ajustes necesarios. Si la chaqueta pasa a la inspección, se empaqueta y se prepara para el envío a los distribuidores y tiendas. Etapa 4. Pruebas y ajustes finales. En esta etapa, las chaquetas Adidas se distribuyen a los distribuidores y tiendas de todo el mundo. Los distribuidores y tiendas reciben las chaquetas en paquetes bien empaquetados y las almacenan en sus instalaciones hasta que estén listas para su venta. Una vez que las chaquetas están disponibles para la venta, los distribuidores y tiendas promueven los productos a través de diferentes medios, como publicidad en línea, eventos y promociones. Los consumidores pueden comprar las chaquetas en tiendas físicas o en línea y pueden elegir entre una amplia gama de tamaños, colores y estilos. Adidas también ofrece soporte al cliente después de la venta, incluyendo garantías y políticas de devolución. Los clientes pueden hacer preguntas y resolver cualquier problema que puedan tener con su chaqueta a través del servicio al cliente de Adidas. En conclusión, las chaquetas Adidas son una parte integral de la historia y la cultura de la marca. Desde su origen como una prenda funcional para deportes al aire libre, las chaquetas Adidas se han convertido en una pieza clásica de la moda urbana y deportiva, y han sido adoptadas por una amplia gama de público. Si les ha gustado este video, por favor no se olviden de darle un like y compartirlo con sus amigos. También suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo contenido interesante y dejen sus comentarios abajo para saber su opinión. ¡Hasta la próxima!